La tristeza creo que a todos nos embarga, recién tuve la oportunidad de saludar a los familiares y a los colaboradores de nuestra querida, esa gran compañía, porque pido un fuerte abrazo y aplauso a la gran peronista Margarita Bartol, que recibió su vida, por el peronismo, por la Argentina, por San Juan, por Néstor. Una compañía que se tuvo un ejemplo, hablábamos recién, 78 años, subiendo, bajando el helicóptero de una camioneta, yendo de un lado para el otro, entregando su vida por la patria. Creo que es el mejor ejemplo de lo que podemos mostrar cuando día a día se dicen tantas mentiras, tantas operaciones, tantos agravios, tantos insultos de aquello que quiere que la política no sirva, que la política se reduzca, que la democracia no funcione en la Argentina, estos ejemplos de vida, estos ejemplos de compromiso que creo que nos hacen nobles y nos ayudan mucho, mucho, mucho a tomarlos como ejemplo para poder mostrarlos y saber la calidad moral que tienen compañeros que día a día entregan la vida por la causa del pueblo. Un 17 de octubre, un día de la etapa, también, mi felicitación a sus colaboradores, a su familia, y un fuerte agradecimiento a Margarita Bartol por todo lo que ha hecho por el periodismo, como por la Argentina y por San Juan. Pero esa tristeza que creo que todos tenemos, también se contrapone con la alegría que sentí cuando oí los rostros de la mujer, de los hermanos, del hijo de José Luis, porque esas cuestiones no se mienten, ¿no? Hay, con solo verle las caras, solo verle la sensación, más allá, después, actuve con el médico, me estuve contando el diagnóstico clínico, lo bien que se va recuperando, pero cuando vi esa cara, esas sonrisas, eso no, eso no existe, eso es lo más importante de todo. Y no es casual que justo cuando me contaba la mujer que hoy abrió los ojos, le dijo, te puedo dar un beso, le dio un beso, y le hizo el día de la verdad. ¿Cuándo lo iba a hacer si no fue Luis, si no fueran enviados acá el 17 de octubre? Ese fue Luis, es el compañero que tenemos, el compañero que se fue acá hoy, como corresponde, porque acompañando, acompañándolo a él, y en su nombre a todos y cada uno de ustedes, a todo este equipo de trabajo, con el vicegobernador, con los ministros, intendentes, legisladores nacionales, legisladores provinciales, intendentes, legisladores comunales, a todos los compañeros y amigos del movimiento reorganizado, de la CGT, de los sindicatos, a todos los que han constituido este maravilloso equipo de trabajo que bajo la conducción del compañero Gioja ha hecho esto, transformado San Juan. Ustedes obviamente lo experimentan, lo conocen todos los días, pero para los que no somos de esta provincia, esa sensación es doble, porque a los argentinos, que recordábamos o vivíamos lo que era San Juan hace 10, 15, 20 años, era un sinónimo, lo decía el vicegobernador, de la provincia inviable. Yo me acuerdo cuando los vicegobernadores se sucedían todos los días, caía uno, se veía otro, a cada uno iba siendo peor que el anterior, no había destino, parecía que esta provincia iba a cerrarse, que iba a ser permanentemente un pariente pobre de las provincias de la zona. Y realmente en estos años la tarea que vienen haciendo ustedes, con José Luis a la cabeza, pero todos y cada uno de ustedes, ha sido justamente la reconstrucción de esta provincia, como ha sido la reconstrucción de la Argentina. Nosotros para ellos es muy fuerte lo que era San Juan hace 15 años, lo que era Argentina hace 12 años, lo que eran hace poco tiempo la Argentina y San Juan, para ver cómo, tomando un mismo camino, tomando una misma, poniendo en acción un conjunto de banderas políticas muy, muy claras, que no por novedosos en el día a día, no tienen que ver exactamente con lo que hoy estamos conmemorando con ese peronismo fundante allá por el año 45, han transformado, esta provincia han transformado a la Argentina. Porque básicamente tiene que ver con eso, con pensar básicamente que una Argentina y una provincia tienen que producir, tienen que crear de queza, y esa de queza tiene que repartirse. Y eso es realmente lo que venimos haciendo en la Argentina en el 2003 y en la provincia de San Juan. Día a día trabajando, gestionando, con fuerza, con ganas, con coraje, para sacar los temas adelante. Porque nosotros bien lo sabemos. Y digo, Néstor, cuando estando acá no puedo dejar de recordarlo, cuando pasamos las maravillosas jornadas de progreso de ciencia política, la alegría que tenía a mí, este tema de los otros candidatos que ustedes comían, la alegría de la gente, la sorpresa de algunos de los invitados internacionales que compartían con nosotros el estrado que veía, la cantidad de gente, las ganas, lo hermoso de todo. Bueno, pero como este Néstor siempre nos enseñó, que en la Argentina hablar de los problemas es muy fácil, diagnosticar los problemas todavía más, proponer soluciones es facilísimo. Lo realmente difícil, lo realmente importante es lo que Néstor, Cristina y José Luis vienen haciendo para resolver los problemas. Agarrar los problemas, resolverlos, transformando la realidad para el beneficio de todos, especialmente para los términos firmes. Y eso es lo que venimos haciendo de manera incansable. Le guste quien le guste, y moleste quien le moleste. Nosotros definimos colectivamente, en la provincia y en la nación, dejar de escuchar lo que se escuchaban siempre, a los poderosos de turno, a los que quieren quedar bien, a los que quieren una Argentina o una provincia para muy poquitos, y tomar otro camino, un camino sin duda más difícil, un camino mucho más desagradable en términos de la tarea del día a día, porque uno tiene que soportar los agravios, las críticas, las miserias, las cooperaciones permanentemente. Pero un camino que todos y todas sabemos es el único camino que nos puede conducir a lograr lo que nosotros peleamos, que es la grandeza, la patria y la felicidad de nuestro pueblo. Ese es el camino que venimos colectivamente transitando y que venimos día con día mostrando, y podemos verlo a lo largo del ancho de la Argentina y a lo largo del ancho de esta maravillosa provincia, como en cada uno de los lugares lo que era un símbolo, digo, y voy al centro cívico, un símbolo de años y años y años de desesperación y muestra de fracaso colectivo. Hoy está activo con trabajadores gestionando, trabajando, produciendo, porque esto, reitero, de esto se trata, de seguir trabajando todos los días, gestionando, esforzando, no discutiendo, pero centralmente trabajando para ir mejorando las cosas. Por eso me parece tan importante que ustedes, colectivamente, como equipo de trabajo, estén hoy acompañando a nuestro querido compañero de la mejor manera que él querría, que es estando acá, recordando el 17 de octubre, gestionando, trabajando y siguiendo, peleando todos los días por seguir sacando esta provincia adelante. Porque de esto se trata, reitero, no hay fórmulas mágicas, no hay grandes soluciones para los temas que no tengan que ver con un compromiso real y con una voluntad de trabajo real. Siempre supimos, para nosotros, digo, lo tenemos muy, muy claro, siempre hemos dicho que mucho mejor que decir es hacer y mucho mejor que prometer es realizar. Y eso es lo que venimos haciendo incansablemente en la provincia y en el país para transformar la Argentina. Por eso, compañeros y compañeras, desde mi lugar, traerles los saludos de todo el gabinete nacional, de todos los ministros, que, obviamente, estamos muy, muy cerca de ustedes. Obviamente, también, esperando, obviamente, como a nosotros nos toca, no estamos en esta situación, de también esperar rápidamente, volver a tener a nuestra querida compañera, la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Sismos, en el día de la carrera. Volver a tener a nuestro querido compañero, José Luis Chioca, en el día de la vida, acá sentado, incluyendo el semáforo de adelante con el proyecto. Y seguir, colectivamente, entre todos, construyendo esta Argentina. Y creo que también, de algún lugar hoy, en un día como hoy, el 17 de octubre, tan soleado como esto fue acá, desde ahí arriba, desde el cielo, Perón, Elita, Néstor Quillen nos miran, nos miran, dicen, vayan para adelante, sigan con ganas, sigan con fuerza, sigan con coraje, sigan con voluntad, sigan transformando la Argentina, sigan transformando la Juan, sigan peleando, una sociedad más justa, más libre, y más libertaria, por la que tanto peleamos, y hoy, entre todos, estamos construyendo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, mucha fuerza para este tiempo, más humillado que nunca, más humillado que nunca, con más fuerza que nunca, con más ganas que nunca, honremos a nuestros patrullos, honremos a los peleados, llevamos realidad y somos. Muchísimas gracias a todos.